...que me encuentro en la oficina de Derechos Reales, precisamente con su director, el doctor Edgar Retamoso, para comentarnos cómo vaya el funcionamiento de esta entidad, teniendo en cuenta que se ha cambiado prácticamente al 99.9% de los funcionarios mismos que continúan siendo capacitados, pero se nota el cambio debido a las largas filas que se registran desde tempranitas horas. Doctor, buen bienvenido. Muy buenos días a todos los televidentes de Plus TV. Muchas gracias por la entrevista. Como ustedes verán, bueno, ya estamos acá presentes para trabajar desde muy temprano. Informales de que se ha cambiado al 99% del personal y ahora ya estamos con el personal asignado. Estamos capacitando a todos, el personal nuevo, para dar un buen servicio a la sociedad, a los usuarios. Y nuevamente pedirles a los usuarios que, con el debido respeto que se merecen, nos tengan paciencia porque todo el personal que tiene Derechos Reales ahora es nuevo, entonces ellos se están capacitando. A veces no son muy buenos, porque son nuevos, tanto en la ventanilla 6, en la 7, en la 4, también en formaciones. Pedirles con el debido respeto que nos tengan paciencia, pero estamos presos para seguir trabajando. Pero que nos entienda la capacitación, la capacitación es diaria y no solamente no es de un día, sino que dura hasta 3, 4 meses para que el personal esté completamente apto para atender a los usuarios. Pero estamos dando todo de nosotros, tanto en las ventanillas 6, 7, 5, 4, de acá del edificio central, como también se está atendiendo en el edificio del Consejo de la Magistratura, frente a COSAL en la calle Ingabi, entre Colón y calle Ingabi, entre Junín y Oconor. Quiero indicarles nuevamente que ya estamos con todo el personal nuevo, se está capacitando, tanto por la subregistradora de Derechos Reales, que tiene un amplio conocimiento, como así también de mi persona, para transmitir todo el conocimiento a los funcionarios y para que podamos atender a los usuarios debidamente. Otra situación también que quiero pedir a los usuarios, que tengamos el orden, sabemos que está viniendo otra ola del COVID y a veces las personas no entienden, se aglomeran. Por eso, digamos, ahora le he instruido al oficial de policía, que realmente es muy eficiente, aparte de ser policía, él tiene el conocimiento también de los requisitos que se requieren para los trámites de Derechos Reales y él muy atentamente atiende también a los usuarios con ese conocimiento. Entonces, pedirles a los usuarios que cuando vengan a la oficina, mantengamos el distanciamiento, el distanciamiento, toda esa situación, para que evitemos los contagios que pueden ser masivos en este tiempo. Queremos agradecerle al doctor Retamoso. Quiero mostrarle, Rodrigo, Selma, lo que acontece en exteriores de Derechos Reales, porque estamos totalmente en vivo y llama poderosamente la atención este cambio repentino de personal, que sin duda perjudica a los usuarios que vienen a realizar el trámite. Miren cómo está la fila desde muy tempranito y prácticamente puedo apreciar que por lo menos existen, a esta hora de la mañana, más de 150 personas que están esperando turno. No sé si a todos les tocará la atención, no sé si todos podrán realizar el trámite correspondiente, pero ahí está. Hola, Rodrigo, Selma, colegas, amigos televidentes, este es el panorama que diariamente se vive en Derechos Reales y al parecer no va a cambiar debido al cambio repentino de funcionarios. Con ese despacho informativo nosotros retornamos a este estudio. Félix, no sé si podría hacer una consulta a algunas de las personas que están haciendo fila. Preguntarles sobre este sistema de fichaje, cómo han sacado su ficha, si lo han hecho por vía, por internet, si han tenido que esperar o están haciendo fila para obtener una ficha en físico, porque justamente uno de los cambios de los que hablaba el director de Derechos Reales era que se iban a evitar las filas a través de esta entrega de fichaje en línea. Claro que sí, Selma, vamos a consultarles a los usuarios. Buenos días, señora, ¿usted intentó sacar ficha electrónica o vino nomás madrugó? Porque también hay otra alternativa de sacar ficha electrónica mediante una aplicación de internet. Sí, buenos días, he intentado sacar, pero no están dando, desde el lunes no hay la ficha electrónica, entonces de esa manera es que tenemos, nos vemos obligados a venir hacia la fila, lamentablemente. ¿Cómo califica el servicio en Derechos Reales? Bueno, les falta mucho por mejorar, mucho, mucho. Ahí está, señora, ¿cómo califica el servicio? ¿Qué debería mejorar? La rapidez, la eficiencia de los funcionarios, y en realidad es que son nuevos. ¿Qué podemos esperar de eso? Ahí está también el director de Derechos Reales, ahí está, tenemos la fila, algunas sugerencias. Bueno, este, como dijimos anteriormente, tenemos las fichas virtuales que se pueden sacar, pero a veces por el sistema que se dentela, a veces se corta. Pero la mayoría de las personas, este, ya siempre vienen a hacer fila, ¿no? Entonces, acá están para las filas, para las diferentes ventanillas, la ventanilla 7, la ventanilla 6 y la ventanilla de asesoría. Entonces, este, ahora, a partir de las 8 de la mañana, este, directamente se abre la puerta y el oficial hace pasar de acuerdo al orden para, este, los servicios correspondientes. Sin embargo, el compromiso de dar celeridad en el tema de la capacitación y evitar que estas aglomeraciones se sigan registrando. Efectivamente, y se les dice a los usuarios que no necesitan venir a hacer fila porque igual se les va a atender, pero, este, lastimosamente ya están acostumbrados a venir temprano, pero igual se les atiende a todas las personas, tanto con las fichas, este, que se entregan acá en la oficina como las fichas virtuales. Doctor, las recomendaciones a la población para que, obviamente, también su trámite sea de la mejor manera posible. Bueno, lo importante es que todos los usuarios traigan la documentación correspondiente. Ellos tienen los requisitos de cada documentación. Tienen que traer en originales, como así, en fotocopias. Y, más que todo, tienen que venir la parte interesada, ¿no? Los que son los dueños, los propietarios, para realizar, o, caso contrario, los que tienen poder. Y, nuevamente, es recomendable que mantengamos el distanciamiento para evitar, este, los contagios del COVID. Que acaba de decir, es muy importante, el trámite es totalmente personal, doctor. Efectivamente, es personal o con poder, este, notariado para, este, terceras personas. Además, se trabaja coordinadamente con el municipio, también para el curso de información y demás temas. Doctor, nos mencionaba esta cámara. Efectivamente, lo que, lo que estamos viendo ahora, tenemos, este, con el CEGIP, un contacto directo, también con la alcaldía, coordinando, este, algunas planimetrías que suben reuniones días atrás, para, este, beneficio de los, de los usuarios y de los barrios. Bueno, ahí está, colegas, amplia la información que nos acaba de brindar el director de derechos reales, también algunas quejas por parte de los ciudadanos. Con esas imágenes y ese despacho informativo, nosotros retornamos a ese estudio. Gracias. Gracias.